Está claro que llevamos dos años difíciles, yo creo que el Valencia merece estar donde los grandes, yo creo que este año estamos haciendo una gran temporada y creo que el Valencia merece estar entre los mejores y estar entre los mejores y estar en Europa y nada, venimos como te he dicho de la decimosegunda posición de unas temporadas difíciles y nada, ahora este año a ver si podemos entrar en Champions y dar un pasito adelante. En la Champions todavía no hemos cumplido el objetivo de estar en ella el año que viene, tenemos que ser prudentes como tú has dicho y nada, intentar certificar el objetivo lo antes posible y claro, cada jugador, la Champions es para mí y para cualquier jugador es lo máximo y nada, yo desde pequeño sueño con jugar en el Valencia un partido de Champions y estoy seguro de que cuando debute no lo olvidaré. Sin cantera no hay fútbol y eso da una señal de identidad tanto al equipo como al grupo, como al mismo club y la verdad que estamos muy contentos, aquí en el Valencia se está trabajando muy bien la cantera, llevamos unos años muy buenos, o sea el club lleva unos años muy buenos trabajándolo y van a seguir saliendo jugadores del club porque se está trabajando muy bien como te he dicho y seguirán saliendo grandes futbolistas. Es cierto que en el Valencia han salido muchos jugadores muy buenos y también en la posición de lateral izquierdo y han salido muy buenos jugadores, Jordi Alba, Bernat, ahora Gallá y he subido al primer equipo y he estado con José mucho tiempo, me ha dado muy buenos consejos, he aprendido mucho de él y nada, yo creo que formamos un grupo fantástico y de cada uno se aprende cosas buenas y nada, yo me quedo con un poco de todos. Mi ídolo de pequeño, no he sido mucho así de tener referencia pero me fijaba mucho en el lateral izquierdo en Carboni que era valencianista y en las mejores temporadas de la historia del Valencia estuvo y era un tío gran aguerrido. Son los dos mejores jugadores del mundo, yo creo que lo han demostrado, Messi es talento innato y Cristiano es un atleta, es un deportista que se ha hecho a sí mismo y es difícil, yo creo que es injusto elegir alguno de los dos. Mis padres, yo creo que siempre desde pequeño me han estado apoyando, el mejor consejo quizá que siga siendo humilde sabiendo de todo el trabajo de dónde viene, de dónde he aprendido a jugar al fútbol al final y de cuántos años llevo trabajando para estar donde estoy. Mejor partido quizá, para mí el más importante fue el año pasado en el Bernabéu contra el Madrid, que era cuando cumplía, pasaba de tener la ficha de filial a la ficha profesional con el primer equipo y para mí eso fue algo que estaba soñando desde pequeño. Pues entrenadores, la verdad que he tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores durante mis diferentes etapas desde pequeño hasta ahora y de cada uno pues aprendes muy buenas cosas, pero me tengo que quedar con el actual que es Marcelino que creo que está demostrando que es un grandísimo técnico. ¿A que no has sido tan duro? No. ¿Cómo fin y quítalo? ¡Ahí estoy rápido! ¡Bueno tío! ¡Madre mía!